... Avanzamos con este noticiero musical, cultural y deportivo. Queremos darles las gracias a todos ustedes por ser solidarios. Por acompañarnos casi todos los días cuando lo hacemos, por seguirnos en cada programa que se hace y por apoyarnos. ¿Cuál es el apoyo? Prender el televisor y mantenerlo en este canal de televisión. Seguimos con este tema que es interesante y sabemos que a ustedes les llama la atención por el contenido. Y vamos a continuarlo, ya que eso es muy interesante. Estábamos hablando del padre que es primordial en la vida del niño, indudablemente. No importa que la madre sea perfecta, que cumpla con su rol de madre a cabalidad, que se desenvuelva frente a su hijo a cabalidad también. Como si el padre no hiciera falta, muchas veces hay ese tipo de comportamiento y se pasa, se traslada al padre a un segundo plano. No, es igualito que el padre, porque a lo mejor es el que produce el dinero, es el que está enfrente de los gastos, haga que la madre pase a un segundo plano. Un niño nunca va a entender ni va a comprender eso, porque desde que viene, desde la barriguita de la mujer, sabe que hay dos personas que le hablan. Dos personas que lo tratan con cariño, dos personas que lo tocan, dos personas que lo hacen sentir tal vez un horizonte de para dónde viene, a qué viene. No sabemos, no lo ha dicho ningún científico, si un niño genéticamente, desde que está en la barriguita, puede sentir, presentir, qué cosas, no sé, se me ocurre a mí en este momento en el programa. Porque el ser humano, con esa cabecita, con ese cerebrito, con ese disco duro nuevecito con el que vienen nuestros niños, que ya lo hablamos en alguna oportunidad, viene sin contaminación de ningún tipo, pues a ver qué se piensa. Así como siempre fue un tabú saber si los niños en el vientre materno lloraban, sentían, llegó el momento en que la ciencia médica demostró que sí. Se me ocurre en este momento, si el niño ya cabila, ya mira, ya ve, tiene un horizonte, ¿qué puede pasar? Si alguno de ustedes tiene un dato, háganmelo saber, porque yo, Guillermo Ceballos, verdaderamente no lo tengo bien claro, no lo he leído, no sé si existe. Ignoro el tema, en pocas palabras. Pero es un papá y es una mamá, es lo que queremos clarificar, ¿sí? Que a través de su genética trasladan a ese hijo las características del papá y de mamá. Por más sacrificada y dedicada que sea una mujer, es necesaria la figura masculina. Por favor, muchachas, por favor, muchachonas, ya rumbo a señoras, no se deshagan tan fácilmente de la figura paterna de un hijo por cualquier detallito. Por favor, señores, por favor, muchachonas, o muchachones más bien, y muchachos, a ustedes lo mismo, no hay que desprenderse de la figura materna por cualquier cosa después que nace un hijo. El comentario anterior, los muchachos de ahora ven con más paternidad a sus niños. Y debe ser así, debe ser así mínimo, mínimo hacia la preadolescencia. Si hay problemas, traten en lo posible hasta esa fecha, y ojalá que da a la adolescencia cualquier rompimiento. Esa es una recomendación de Música, Cultura y Deportes. Sabemos que existen muchísimos casos, muchas personas, muchas familias, muchas parejas que no soportan al otro, desde muy pronto se separan. Algunas veces, creo que lo comenté ayer, la suegrita, el suegrito, los tíitos, los hermanitos, las hermanitas, las cuñahitas, influyen muchísimo en la unión de las parejas y vienen como acompañantes de los problemas que un hombre y una mujer, en un momento dado, en cuanto a entenderse, no lo hacen como debería ser. Pues la idea y el llamado a todas las familias es el comentario que teníamos el día de ayer. El papá, la mamá y los hijos son la familia de turno. La que teníamos o tenemos, el papá, la mamá, nuestros hermanos, pasan a ser familiares. Lo más importante es el hijo, el papá y la mamá, o los hijos, el papá y la mamá. Esa es la figura que hay que cuidar y hay que tener, digamos, mucho celo, mucho celo familiar. Quien viene a la casa, quien entra a la casa, quien sale de la casa. Ese celo familiar en positivo, que es importante para que las cosas funcionen mejor. Es el celo positivo, aquello de ayudar a cuidar la pareja, no celarla. También es otro detalle muy importante. El hombre a la mujer y la mejor al hombre. Cuando se ve desde ese punto de vista de ayudar a cuidarla, hay muchas mujeres que con el modernismo no aceptan incluso esa palabra. Mujeres, no sé, opino, he dicho en algunas oportunidades que se lanzan mucho al machismo del hombre y que cada día se parecen más a las mujeres, a los hombres en esas equivocaciones. Bueno, ya me levantaron la mano, me avisaron el minuto, la verdad es que lo olvidé. Me tengo que ir nuevamente a comerciales, a publicidad, a un video. Regresamos para rematar el comentario y finalizar el programa del día de hoy. Darle un poquito más sentido a lo que les acabo de hablar. Ya volvimos, sí.